Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 4 de junio de 2013, esta es la Hora de la Verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Les hablamos desde aquí, desde Radio Red de RCN. Según información del fin de semana, 800 municipios colombianos no tienen agua potable. Hay otra manera de decirlo, utilizan un agua altamente contaminada y gravemente o seriamente peligrosa para la salud de la gente. 800 municipios colombianos, de 1.200, eso quiere decir que son las dos terceras partes, tranquilamente. Y el presidente santo se compromete con las FARC a darle agua potable a los campesinos del país. ¿No parece esto como una charada, como un mal chiste, como un mal cuento? ¿Por qué no nos aplicamos a resolver el problema de agua potable donde están las grandes concentraciones humanas? Si hay recursos para todo, magnífico, pero bien se sabe que no los hay y que estamos muy distantes de llegar a conseguir una adecuada provisión de agua potable que es el comienzo de la salud y del bienestar. El agua potable es el elemento fundamental en el desarrollo social. 800 municipios de Colombia no lo tienen. El Banco de la República se reunió el viernes pasado, mantuvo sus tasas de interés y dijo que iba a seguir comprando dólares. Lo que no se publicó es que iba a comprar menos dólares. Mejor dicho, el Banco de la República da un pasito para atrás en la lucha contra la revaluación del peso colombiano. No está como muy decidido. Y tal vez todo porque el peso ha dado un pequeño brinquito hacia abajo o el dólar hacia arriba, como ustedes lo quieran, para medio recuperar o empezar la recuperación de una tasa de cambio que hace 10 años estaba en mil pesos más por dólar. Y entonces cuando sube a mil novecientos pesos, cuando viene de tres mil, entonces el Banco de la República se asusta. Se le daña el negocio y se le daña el negocio al gobierno, que es el gran beneficiado con la revaluación del peso colombiano. Mayo fue el mes más sangriento en Irak entre los últimos cinco años. Otro premio Nobel de la paz para Obama podría ser, por ejemplo, ¿no? Se fue de Irak y miren lo que dejó detrás de él sin control, el terrorismo en Irak. La tristeza de las despedidas. Esto no es por el hecho en sí mismo, sino por lo que significa como uno de los episodios más tristes de la humanidad y de cada persona individualmente considerada. La despedida. Pues Mou, Mourinho, se va del Real Madrid lleno de dólares, pero sin títulos y sin el cariño de la gente. Se va para el Chelsea donde dice que si lo quiere, ya lo veremos. En todo caso, las despedidas. Todo un capítulo de la psicología humana. La hora de la Dios. De la calle y las FARC, los dos se mostraron preocupados por la crisis con Venezuela. Es una rara coincidencia. Los dos están igualmente ocupados. La crisis con Venezuela se desencadenó a raíz de la decisión del presidente Santos de recibir a Capriles en Palacio. ¿Eso qué sentido tenía? ¿Para dónde iba? Se trató además de una recepción pública con fotografías. ¿Qué sentido tenía aquello? O fue JJ Rendón. O fueron entre JJ Rendón y Uribe los que lo convencieron. Uribe no, Álvaro Uribe Vélez, por supuesto. Su asesor de imagen, quienes los convencieron de dar ese paso que le ha traído tantas dificultades. Como otro que ha dado ahora, intempestivamente, sorpresivamente, su intento de adherir a la OTAN. Un intento que está condenado en primer lugar por la geografía, porque la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y Colombia no queda en el Atlántico Norte. Qué pena con el presidente Santos. Pero con una lección elemental de geografía se hubiera economizado ese oso y ese contratiempo y ese enfrentamiento. Ahora están iracundos sus viejos antiguos amigos, Venezuela y Ecuador y Bolivia, porque pretende irse a la OTAN. Y ese es el mismo gobierno gobierno que hace tres años rechazó el convenio que teníamos con los Estados Unidos para que nos habilitaran nuestras pistas de aterrizaje, especialmente las pistas de aterrizaje de uso militar, que harta falta nos hacen para integrar el país, para defender el país. Entonces ahora sí quiere alianza con el Atlántico Norte. ¿Quién lo entiende? ¿Quién entiende al presidente Santos? El milagro del desempleo en Colombia. Todas las cifras son malas. Baja la producción industrial, baja la producción de alimentos, baja la construcción, baja el mundo de los servicios, todo baja. Pero ¿sube el empleo o se disminuye el desempleo? ¿De dónde sacará el DANE estas cifras? ¿Cómo hará estas pruebas? ¿No se nos irá a desnucar el director del DANE en una maroma de estas? Al interior de las fuerzas militares alguien está sembrando la cizaña, dice el presidente Santos. Todo es cizaña, cizaña por todas partes. A ver, ¿y cómo es la cosa de la cizaña? ¿Por qué no nos lo explica? ¿Por qué deja ese lenguaje tortuoso y enredado y complejo en lugar de ir a las cosas y decirlas como conviene? Enfrentando los problemas y diciendo es que hay algunos que son estos y estos los que están tratando de sembrar la cizaña al interior de las fuerzas militares. Sigue el drama de la economía venezolana. En el primer trimestre creció un infeliz 0.7%. La inflación es de más del 30%. Noticia importantísima de Interbolso. Anótenlo bien. Todo parece indicar que se salvaron las inversiones bursátiles hechas de buen o de mal grado, con conocimiento o sin conocimiento de causa, y en muchos casos sin conocimiento de causa, hechos por colombianos ingenuos, incautos, en Luxemburgo. Lo de Luxemburgo es una operación bursátil, lo está declarando la superintendencia de sociedades, como tal no está sometida a las condiciones a las que está sometido un crédito externo de la compañía, sino que tienen el privilegio de una operación bursátil que hay que liquidar. Se salvarían los depositantes en Luxemburgo. Parece que hay una amenaza contra el presidente de la CGT, la Confederación General del Trabajo, pero todo está bien cizaña. Es que alguien está sembrando la cizaña para dañar las conversaciones con las FARC. Las FARC a su turno niegan, porque nunca, nunca han atacado sindicalistas, jamás, jamás. Ellos no han matado nunca un sindicalista en sus 50 años de historia sangrienta. Nadie preguntó cómo se remuneraba el permiso de Yesid, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y de todos los compañeros de Asencio Reyes y del propio Yesid, cuando iban a Neiva de Paseo, cuando iban a Cincelejo de Paseo, cuando iban a Barranquilla de Paseo. Nadie preguntó nada. Ahora, cuando una distinguida magistrada viaja a Europa y viaja en un crucero, le arman semejante escándalo. ¿Por qué no la juzgan por lo que se debe juzgar a un magistrado? Por sus sentencias, por lo que hace, por su posición ante la vida. Bueno, en fin, gran escándalo. En la época de Yesid nadie preguntaba nada. ¿Por qué sería? Las violentas protestas en Turquía. El pueblo turco y especialmente los jóvenes no quieren una teocracia. No quieren que el régimen los arrastre hacia un islamismo, que más que una religión se convierta en una forma de poder. La religión está bien y el islam está bien y el budismo está bien y, por supuesto, el catolicismo, pero cada uno en su sitio. El problema de gobernar a los pueblos no es un problema religioso, es un problema político. Hoy empieza el juicio contra el soldado Manning. Fue el que reveló los famosos Wikileaks. Sería la hora de que en Colombia hiciéramos una averiguación de qué era lo que estaba haciendo el señor Sergio Jaramillo en la embajada americana, poniendo quejas contra algunos colombianos. ¿Eso qué significa? ¿Y esa es una tarea aceptada por el gobierno? ¿Ese es el oficio del gobierno? ¿Tratar de crearle conflicto personal a unos ciudadanos con una embajada? El señor Sergio Jaramillo. Otro que tiene tantas cosas por explicar, casi tantas, como las del general Naranjo. El general Naranjo debe explicarnos, por ejemplo, por qué había dejado desguarnecido el radar más importante que tenía el país en el suroccidente y que fue vuelto pedazos por las FARC y que no ha sido recuperado y no será recuperado y que entonces le ha permitido cielos abiertos a todas las mafias que circulan por el suroccidente del país. En avión, por supuesto. Julian Assange sigue preso. ¿Se acuerdan ustedes quién es Julian Assange? Precisamente el creador de estos temas de los Wikileaks. Está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres y ya no saben qué hacer. Ni él ni los ecuatorianos que lo recibieron. Están igualmente desesperados los dos. Él por sentirse preso y el Ecuador por sentir semejante visita tan incómoda y ya tan larga. ¿Cómo van a ser para resolver el problema? El caso de Beatriz La Salvadoreña que se convirtió en una especie de motivo de disputa o de emblema de la disputa por el tema del aborto. Era una mujer o es una mujer que tiene un problema gravísimo de salud con motivo de su embarazo y entonces los médicos tomaron la decisión que debían tomar a la luz de la deontología médica. Hubo una cesárea para tratar de salvarlos a los dos. Las posibilidades de supervivencia de la criatura son mínimas, pero es que si Beatriz se muere, pues entonces la supervivencia de la criatura, ¿quién la gana? ¿Cómo se le fía? Es un problema de odontología médica. Eso no es un problema político. Hoy las bolsas amanecen con tendencia alcista por efecto de rebote de la semana pasada. Asia está a la baja, salvo Japón. El WTI del petróleo amaneció a 92 dólares con 96 centavos, el oro en 1.399 con 80, el cobre en 334 con 85, los alimentos con predominio a la baja, el café, el cacao, el azúcar, que está a 16 centavos con 44 la libra. El dólar amanece para Bloomberg en 1.902 pesos y el euro a 1.3078. Y en hoy en la historia recordaremos el día en que se le otorgó el premio Nobel de literatura Alejandro Solzhenitsyn, el hombre del archipiélago de Gulag y de un día en la vida de Iván Denisovich. La denuncia contra las crueldades inauditas de la Unión Soviética en esos campos de concentración y de exterminio llamados los Gulags. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes durante las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Buenos días, buenos días Colombia. Gracias por invitarme a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 4 de junio del año 13. Son las 6.17 minutos 55 segundos. Como lo recuerda Eduardo Mackenzie en su última nota periodística, abro comillas, Santos aceptó archivar y enterrar el plan para reforzar con Washington siete bases militares colombianas. Única posibilidad que tenía Colombia para equilibrar en ese momento la relación de fuerzas ante el armamentismo rampante, sobre todo aéreo de Venezuela. Ave María, doctor. Ahora, doctor Londoño, el presidente Santos sale a pedirlo como para estar tardíamente listo ante una escaramuza venezolana. En la OTAN le responden que ellos son del Atlántico Norte y Colombia está en el sur. Recordemos que la OTAN fue creada para hacerle frente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Y la URSS desapareció en 1991. Doctor Londoño, ¿no será que Santos tardíamente se está dando cuenta de las malas compañías que tiene, de los pésimos vecinos, con San Andrés y Providencia coqueteándole a su nuevo, peor amigo, Daniel Ortega? Por otro lado, las escaramuzas son latentes en la Guajira y con los indígenas del Guainíaque. ¿A dónde nos metió el señor Juan Manuel Santos, doctor Londoño, que no ha podido salirse? Venezuela se viene armando impúdicamente desde hace años. Basta ver los desfiles últimos, desfiles militares para darse cuenta de cuál es el resultado de inversiones de miles de millones de dólares en armamento sofisticado de largo alcance que no es para manejar guerrillas internas. Es un armamento para guerra internacional. Los misiles, los supertanques que adquirió, las fragatas, los aviones de combate, las inversiones de Venezuela son sencillamente fabulosas en el campo militar. El presidente Santos no se había dado cuenta o no le interesaba que eso sucediera y empezó su mandato por la decisión que calificamos harto equivocada de dar por concluido y no darle paso al acuerdo que se había hecho con los Estados Unidos para habilitar bases militares en Colombia, para habilitar aeropuertos que sirvieran de bases militares para operaciones aéreas de importancia. Eso hubiera sido fundamental y en este momento tendríamos, hay que recordar, tomar el dato, William, exactamente de cuáles hubieran sido los aeropuertos que ya debían estar hace rato reconstruidos y en plena operación para integrar el país, para defenderlo, para hacer más fácil la operación de Colombia, especialmente en los lugares más apartados y para tener una relación mucho más viva con los Estados Unidos en frente del armamentismo colosal de Venezuela. Entonces ahora cuando Venezuela se pone en un plan muy complicado, el militarismo venezolano muestra las orejitas de lobo detrás de las frondas, detrás de la espesura, entonces se preocupa y acude donde no tiene que acudir. Es como si fuera a pedir membresía al Banco Central Europeo. Le dicen que Colombia no queda en Europa. Así los del Atlántico Norte le dijeron, lamentamos mucho, pero esta es organización del tratado del Atlántico Norte. En inglés es la NATO. Entonces, entonces eso es elemental, eso es elemental. Colombia no puede ser miembro de la OTAN, pero creó el problema. Creó otra vez un elemento de fricción y de desacuerdo y de conflicto con todos los vecinos. Y él no era pues el conciliador, el hombre que nos devolvió la tranquilidad en las fronteras. Claro. Él no era pues ese espíritu conciliador, ese meternich criollo. Por Dios. Claro, claro, claro. Pues meternich era a ratos conciliador y a ratos menos, ¿no? Bueno. Entonces, exacto. Entonces, entonces averigüemos pues cómo, cómo es este asunto, cómo se va a desenvolver, cómo se va a desencadenar. Ya pidieron la celebración de una reunión extraordinaria de los ministros de defensa de UNASUR, cómo se defienden de este armamentismo colombiano, mientras Venezuela tranquilamente, tranquilamente se sigue armando a unas velocidades colosales, muestra su armamentismo y pone a Colombia en una situación de inferioridad, porque el señor Santos no vio, no quiso ver y prefirió irse a Venezuela de, de amigote de Hugo Chávez y ahora sí, ahora sí cuando ve la bota militar venezolana puesta en unos pies muy complicados, porque este no es el ejército tradicional y serio y profesional de Venezuela. Este es un ejército de advenedizos, de tramposos, de ladrones. Claro. Este es un ejército muy complicado, el ejército de Venezuela de hoy. Así es. Desde luego el de la cúpula, porque sigue habiendo un grueso del ejército que se mantiene serio y que se mantiene en su, en su talante democrático, pero, pero la cosa está muy complicada y ahora nos vamos para la OTAN y armamos otra pelotera, otra pelotera. No sale de una y ya cae en la otra. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6 y 25 en la mañana. Iniciamos esta semana laboral hablando de asuntos internacionales. Hoy el más destacado, por supuesto, es Turquía, las manifestaciones de jóvenes en ese país contra el gobierno que suben de nivel con el paso de las horas. Hoy se completan exactamente cinco días de protestas en 67 de las 81 provincias de Turquía. Protestas que, según los más recientes datos emitidos por las autoridades, dejan hasta el momento un joven de 22 años muerto, más de 3.000 personas heridas y cerca de 750 detenidos en diferentes regiones de ese país. La pregunta es, no puede ser otra, es qué fue lo que provocó la ira que llevó a cientos de jóvenes a lanzarse a las calles y a las principales plazas de esa nación a exigir la dimisión del primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Muchos analistas indican que todo hace parte de una suma de nogos. Inicialmente, por decirlo de alguna manera, la cosa se prendió con una pequeña manifestación contra un plan del gobierno turco de demoler un parque que está ubicado en el centro de Estambul para construir un centro comercial. Con el paso de los días, la cosa tomó peso y hoy es catalogada como el mayor movimiento de protesta contra Erdogan, quien, entre otras cosas, hay que decirlo, debe salir del cargo por su supuesto intento de islamizar ese país, por limitar la libertad de prensa, por su actuación en el conflicto de Siria y por una reciente ley que limita la promoción y consumo de alcohol, que es algo que sin duda cayó muy mal entre la población joven de ese país. Terminamos esta noticia contándole a nuestros oyentes que las noticias más recientes indican que uno de los grandes sindicatos de Turquía inició hace pocos minutos una huelga de dos días en el marco de estas protestas antigubernamentales que se realizan en varias ciudades. La confederación sindical de izquierda, una confederación que se llama Alkex, que representa a cerca de 240 mil trabajadores, acusa en este preciso instante al gobierno de cometer terrorismo de Estado. Otros sindicatos le han pedido a sus miembros que acudan a sus sitios de trabajo vestidos de ropa negra, que no hagan, no muevan ni un solo dedo, no trabajen en señal de protesta y por supuesto para unirse a estas marchas de jóvenes que con el paso de los días adquieren más peso. Muy bien, problema muy grave en Turquía. Recuerde, Jessica, recuerden oyentes que Turquía ha pedido en varias oportunidades que la dejen pertenecer al mercado común europeo porque Turquía se siente parte de Europa. Pero los europeos dicen que no porque el problema no es geográfico sino que es de estilo de gobierno, de estilo político y que Turquía deja muchas dudas respecto de su estructura democrática y en frente del gran problema de la influencia religiosa dentro de las estructuras políticas. Turquía se ha mantenido en un balance ahí muy peligroso entre la estructura política propiamente dicha y la estructura religiosa que se mete dentro de la política. Algo parecido a la teocracia de Irán en lo que está en juego. Y aquí está la prueba. Aquí está la prueba. El primer ministro quiere dar pasos cada vez más grandes y cada vez más peligrosos hacia una teocracia y los jóvenes de Turquía no están dispuestos a aceptarlo. Ese es el sentido profundo de la huelga. Un problema muy serio para Turquía. Eso no se no se resuelve con tanques de guerra. Es todo un problema de estilo de vida. Bien están las religiones, todas las religiones, pero con las religiones no se gobierna, con las religiones se hace religión. El deber de la política es hacer respetar la voluntad religiosa de cada individuo y de los grupos que se mueven en una sociedad. Hay que decir, doctor Londoño, que precisamente son los jóvenes. Hablábamos con Sergio fuera de micrófonos. La primavera árabe fue protagonizada por jóvenes y esto es lo que está preocupando al gobierno de Yuseb Tayyip Erdogan, que es el partido de la justicia y el desarrollo. Los jóvenes están protagonizando estas protestas. Dicen en diferentes blogs y redes sociales hoy que no van a permitir que se viva lo que se vivió en la primavera árabe en países como Túnez, como Libia, como Egipto. No van a permitir eso y por eso hay que salir a la calle a protestar. Sí, y el tema de las redes sociales, pues obviamente cada día tiene más impacto en esas en esas revoluciones. Esta empieza con un pequeño grupo en la plaza Taksim y mire ya dónde va. Y Erdogan está muy preocupado por Twitter. Dice que es un movimiento al que tenerle muchísimo cuidado porque puede llegar a ser muy peligroso.